La Sala Internacional del Palacio de Bellas Artes presenta al público la muestra Olivetti Meigs, Diseño, Industria y Sociedad, la cual retrata el paso de la compañía italiana por México y el legado que dejó a nuevas generaciones. En la exposición pueden apreciarse fotografías, diseños y diversos productos de la empresa, tales como la emblemática Lettera 22, máquina de escribir lanzada en los años 50, y su sucesora, la Lettera 32. Las tres secciones que integran la muestra recorren los 110 años de Olivetti, así como el rol de la compañía en América Latina, con la producción de máquinas portátiles destinadas al mercado global. Sin embargo, la parte medular de la muestra se encuentra en la aportación de Olivetti a los Juegos Olímpicos México 68, pues la compañía se encargó de la atención a medios y de la instalación de las salas de prensa en los diferentes espacios donde se realizaron actividades deportivas. Olivetti Meigs, Diseño, Industria y Sociedad, se montó en el marco de las actividades conmemorativas organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes a cinco décadas de la Olimpiada Cultural que se celebró durante los Juegos Olímpicos México 68. La exposición está abierta al público hasta el 13 de enero. Con información de Diego Infante e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.